Esa noche de locura me entregaste tu ternura y después yo sé que nunca se te olvidó ¿Qué sabes? Tú fuiste mía y en la entrega me decías que ese fue tu primer beso y te lo di yo Hoy que estás en otros brazos dime, dime en quién piensas pero por favor no mientas Di que tú, di que tú con mi amor te hice señora, di que tú al que el odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Di que tú, aunque tienes otro dueño, di que tú nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Sigo siendo el que te adora y tú siempre la señora que a escondidas me desea Porque soy tu error, además piense que cuando otro te ves en la boca Aunque es una idea loca, sientes mi sabor Hoy que estás en otros brazos dime, dime en quién piensas pero por favor no mientas Di que tú, di que tú con mi amor te hice señora, di que tú a que el odio me perdonas Porque yo llegué tarde a tu corazón Di que tú, aunque tienes otro dueño, di que tú nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Di que tú, aunque tienes otro dueño, di que tú a que el odio me perdonas ¡Gracias!